suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la última hora de nuestro portero marc andré terstegen este es el último comunicado del portero alemán vamos a por ello el comunicado médico de terstegen el fútbol club barcelona facilitó el parte médico de la intervención quirúrgica a la que se sometió el guardameta alemán el jueves el portero azulgrana se puso en las manos de la especialista amélie legris en burdeos el fútbol barcelona hizo público un comunicado este viernes en el que dio cuenta de la intervención quirúrgica a la que se sometió su portero marc andré terstegen el jueves para superar los problemas de espalda que lo han mantenido de baja en las últimas semanas marc andré terstegen regresó a barcelona durante el último parón de selecciones sin poder jugar con alemania debido a las molestias lumbares que padecía marc andré terstegen se perderá los dos partidos frente a austria y turquía porque tiene un dolor agudo en la espalda informó entonces el seleccionador alemán julian nagelsmann el portero blaugrana siguió desde entonces un tratamiento conservador que lo convirtió en baja en los tres últimos compromisos del equipo blaugrana rayon el atlético de madrid en la liga y porto en la champions league sin embargo al comprobar que no mejoraba su pronóstico decidió ponerse en manos de la doctora de la doctora amélie legris y pasar por el quirófano así lo hizo el jueves 7 de diciembre en burdeos estaba previsto que si el postoperatorio era satisfactorio terstegen regresará este viernes 8 de diciembre a barcelona para seguir con su proceso de recuperación hasta el momento la información en torno a todo el proceso de terstegen ha estado rodeado de un secreto máximo por expreso deseo del guardameta alemán poco ha trascendido más allá del nombre del doctor que ha llevado a cabo la operación ya que el club ha querido respetar escrupulosamente el derecho a la privacidad del jugador que no ha querido ofrecer ningún detalle al respecto hasta el día de hoy el comunicado del fútbol club barcelona este es el contenido del comunicado del fútbol club barcelona el jugador del primer equipo marc andré testegen fue intervenido satisfactoriamente de sus problemas lumbares esta intervención ha corrido a cargo de lado de la doctora amélie legris bajo la supervisión de los servicios médicos del club en el sport clinic de burdeos es baja y su evolución marcará su disponibilidad ojo con la situación de terstegen porque los problemas de espalda hernias discales etcétera es muy jodido o sea que la recuperación de terstegen puede ir para largo y a ver a ver si vuelve como antes y no quiero ser ni simista ni nada simplemente realista sea los problemas de hernias discales para un portero de alto nivel y para un deportista profesional ojito con este tema lo bueno y menos mal que tenemos a un porterazo como inyaki penia o sea como está inyaki penia podemos estar tranquilos buena suerte para terstegen que la va a necesitar y pronta recuperación para nuestro portero seguimos con la actualidad de nuestro barcelona robert lewandowski en su última entrevista de esta semana pues ha hablado de varias cosas de cómo está en barcelona cómo se siente en el barça son la manera de jugar del equipo y tal y ha asinuado pues que no se va a retirar o sea que la fecha de su de su retirada no está cerca que se siente bien físicamente obviamente escucha las críticas que están llegando de barcelona de todos los sitios porque últimamente es muy fallo no mete ninguna y ha dicho que vamos que es una mala racha y que se siente bien y que se va a retirar pues dentro de 3 4 o 5 años y referente a lo que dijo lewandowski en la entrevista pues estoy estoy de acuerdo con el al 50% lo creo que sí que es una mala racha pero también que la edad la edad pesa son 35 años va para 36 y obviamente un delantero de 36 años no va a tener la agilidad de un delantero de 23 25 o 26 años seguimos con las noticias de nuestro barcelona rafinha ya está listo para el partido que tenemos super importante el próximo domingo en la liga contra el girona el extremo brasileño ausente en la sesión de ayer por una sobrecarga es uno más entrenamiento del barça en la ciudad esportiva rafinha está ok para el partido de la liga que el barça disputará este domingo a las 9 hora nacional ante el girona el extremo brasileño no trabajó ayer con el grupo al notarse algo cargado pero lo está haciendo con normalidad en la penúltima sesión previa al partido xavi ha llamado a astralaga gerard martín al arcón cuellar mika fai cubarsi y héctor fort del barça atlético para completar la sesión en la ciudad esportiva por cierto yo canceló que también tenía molestias esta semana está perfecto y también va a poder jugar al 100% en el partido que tenemos el próximo domingo contra el girona y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma el escándalo mundial una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el barça se está planteando seriamente vender a ronald araujo al bayern para cerrar el fichaje de kilian mbappé la misma fuente afirma que el bayern tiene entre ceja y ceja a ronald araujo y está dispuesto a pagar por el defensa uruguayo una cifra que rondaría los 200 millones de euros batiendo de esta manera el récord del precio jamás pagado antes por un defensa yo de verdad es que exploto que hay que fichar a kilian mbappé por supuesto que sí que es el mejor jugador del mundo y tenemos que quitárselo al madrid también pero que lo fichemos a costa de ronald araujo eso sí que no total estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos